Aunque muchos de sus fans no lo crean, Michelle Soefer lleva más de 15 años casada. Además, ha explicado por qué no se ha divorciado a pesar de no tener contacto con su espareja. Michelle Soefer, reconocida artista peruana y figura destacada del programa de televisión Esto es guerra, sorprendió con una revelación poco conocida sobre su vida personal. Pocos saben que está casada desde hace más de 15 años. Sin embargo, a pesar de que no mantiene ningún tipo de relación con su esposo, no ha podido concretar su divorcio. ¿Qué es lo que impide que a la popular Michi ponga fin a su matrimonio? Aquí te lo contamos. Michelle Soefer está casada. A los 17 años, Michelle Soefer contrajo matrimonio civil con su primer enamorado, Paul Fernández de la Cruz, a quien conoció cuando tenía apenas 12 años. Paul Fernández de la Cruz, que era el mejor amigo de los primos de Michelle Soefer, vivía en Estados Unidos junto con su familia. Tras su regreso a Perú a los 16 años, el joven decidió viajar a tierras peruanas para casarse con la influencia. Así, ambos sellaron su unión de manera civil. Él fue mi primer enamorado. Nos casamos chivolos. Él vino a Perú, nos casamos y se fue. Nunca convivimos ni nada, relató Michelle Soefer en una entrevista con Benzo Chodron. ¿Y el divorcio para cuándo? A pesar de que la relación con Paul Fernández de la Cruz terminó hace muchos años y él ha formado una nueva familia en Estados Unidos, Michelle Soefer aún no ha logrado divorciarse. Según ha explicado la cantante, su aún esposo no está dispuesto a concederle el divorcio. Él tiene su vida hecha y todavía no me da el divorcio, comentó Michelle Soefer, explicando que Paul Fernández de la Cruz siempre encuentra alguna excusa para no finalizar el proceso legal. En sus declaraciones, Michelle Soefer reveló que Paul Fernández de la Cruz intentó aprovecharse de su fama en Perú para sus propios intereses. Una vez me dijo que no quería darme el divorcio porque yo soy famosa en Perú y él quería volver al país. Quería aprovecharse. Por eso yo evito hablarle, explicó la exintegrante de Alma Bella. Esta situación ha dificultado cualquier tipo de comunicación o relación entre ambos, ya que, según Michelle Soefer, Paul Fernández de la Cruz es una persona antipática con quien no tiene una buena relación. El lado positivo. A pesar de los inconvenientes, Michelle Soefer ha sabido ver el lado positivo de su situación. Según comentó, el hecho de seguir legalmente casada la ha salvado de compromisos fallidos en el pasado. Ese matrimonio me ha salvado de muchas pedidas, de matrimonio, fallidas, porque, ante la ley, sigo casada, mencionó la artista, mostrando una actitud optimista ante un problema que lleva arrastrando durante años. La historia de Michelle Soefer y su matrimonio no consumado refleja una faceta poco conocida de la popular figura televisiva. Mientras continúa lidiando con la resistencia de Paul Fernández de la Cruz para concederle el divorcio, la influencer sigue adelante con su vida y su carrera, encontrando formas de sobrellevar una situación que, aunque complicada, no ha logrado apagar su espíritu resiliente y positivo.